Existe una fecha para la lealtad peronista, será el 17 de octubre y la CGT conducida por Hugo Moyano los convoca en independencia y a Zopardo para recordar esta fecha histórica. El mejor gobierno de la historia, que le dio la dignidad a los trabajadores, su presidente se llamó Juan Domingo Perón, compañero.